Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Divinity Original Sin, mi nombre es Atox y bueno, pues aquí estamos después de matar a Radago de una manera un poco sucia pero me la pela porque era muy difícil este combate y ya estamos listos para entrar, espero, espero que estemos listos para entrar y encararnos con la gente mala que vive aquí, ¿vale? no sé si viven aquí exactamente, pero vamos a intentarlo, ¿vale? vamos a ir, poco a poco, así en plan, hola, buenas tardes están los malos en casa ¿por qué me tienes que irme más desde el fondo? venga, eh, ahora ¿está herida? cultista anémico no le puedo dar pero si está en la mierda perfecto o así todos los que quieras, vamos me parece el tema del sonido, otra vez acabamos de empezar el vídeo y ya está, bube cosa que no me gusta, tío es que no entiendo por qué pasa sonido si lo subo está en plan de estamos, pero no estamos no lo entiendo, tío da igual, vamos a seguir, ¿vale? volverán, en algún momento volverán el sonido no es clube si no, pues nada así nos entretenemos un rato una llave una llave muy bien seguimos va a haber más gente de esta que me dé experiencia casi gratis porque no me importaría uuuh eso que es para desarmar todo el día son orcos ahora mismo son neutrales vamos ¿voy? voy a portar aquí un poco mona porque hablan de verdad Conocí un grande campo Inmaculado Tal vez me puedes dar una buena razón para que me rompí tus brazos Porque me sale siempre lo mismo De verdad Ah, he ganado otra vez Me cago en la puta En verdad preferiría atacarles, pero bueno Me imagino que la idea es que me dejen pasar, ¿verdad? Se están yendo, se quedan ahí A ver, ¿de qué nivel irán esta gente? Yo digo que vayamos a por ellas, ¿eh? Me la llaman Eso no me lo esperaba ¿Pero tienes que atacar? ¡Que se van! Espérate Es que yo que no le puedo dar ¡Ahora, coño! Madre mía Me ha costado, ¿eh? Vamos a matarlo Ay, Dios Me parece bien ¡Eh, que hay más! Eso no vale Eso es trampa Si voy por ahí es muy probable que me caiga Así que voy a intentar usar esto Mejor Esta gente tiene más espalda que frente Así que podemos Así que podemos Acuñalar bien Vamos a usar esto Vamos a usar esto Yo quiero experiencia A mí me deja de tontería Si uso esto Me van a... Perfecto ¿Cuántos ojos tiene una espalda? ¿Qué? ¿No ha rebotado? Vale, bueno Uno menos Y casi ¡Ah! Se cañó Lo levanta, ¿no? Le quita el derribo Me he aturdido ¿Por qué? No lo puedo dar, ¿no? No Vale No pasa nada Es un ataque Uno solo No va a ser mucho problema Solo por si acaso, ¿vale? Y ya está Me he hecho bien en curarme Y ya, ¿no? Todo lo da que es para ti, coño ¡Bienvenido a los siete! ¡Estoy restaurado! ¡Esto es el final! ¡¿Por qué eres tú?! Va a ir ahora subido de nivel Perfecto Como este no se va a acercar Me temo que voy a tener que ir para allá Y ya Y al que me quedo ¡Ah! Muy bien Perfecto Esta no llega, ¿no? No creo que me va a dar mucha falta cambiar ¿Eh? ¿Va a hacer otro ataque? No Y... ¡Pumba! Y ya está ¡Mira tú que ven! Un casco de metal Una poción Una armadura mágica Esto no tiene nada Pues ya está La verdad La verdad Prefiero hacer esto O sea Prefiero matarlo Me harán subido de nivel ellos dos Vidor y Bulgraf Vamos a... Vamos a ver Vamos a irme Un momentito Un momentito No tenemos actitudes Tenemos Tirador experto A nivel 3 Vale ¿Me seguro de crear con esta, tío? Es que no sé Vamos a subir Un punto de arco Y ya está A ver ¿Qué tenemos por aquí? Alcanza de hechizos y pergamino Caño de cristal 5 tenedores No No Tienen ataques de oportunidad Dos puntos de actitud adicionales a gastar Eso me vendría bien Te ayuda a ver más lejos Con lo que tus ataques de distancia Son más precisos A mayores distancias Serán menos precisos Cuando el objetivo esté cerca Esto no está mal Puede estar bien Pero si se me acercan Y estoy en... No me voy a venir bien Mi tesoro Esto que hacía Mula de carga Un punto de actitud adicional De pie sobre sangre Puñaladas por la espalda No Puñaladas por la espalda Pero ya no puedo subir del combate Y zombi Nada Pues me voy a poner Es que pega, ¿no? Le pega Ahora voy a poner Venga Un poco arriesgado Pero me pega Y ahora Bulgraf A ver si te voy a poner Primero de todo Canalla No puedo subirlo más Defensa Esto viene muy bien Es mejor A la actividad de salvación Tío Voy a poner esto Y de aquí Derribado al viciado Ralentizado Esto me viene ahí O no A ver Hoy algo me interesa más Cuando actúe en sigilo Me Aumenta Con armas aplastantes No Aumenta el daño de ataque Mientras actúes en sigilo No Todo el mundo hacía a ti Pero los adversarios Tienen que entrar No Volver a fallar Esto no está mal, ¿eh? Le estoy poniendo La granada a él Esa es alguna nueva Esto puede estar bien Claro, voy a poner Lo de la granada Ponerla acá Venga, ¿por qué no? Vale Bueno, venga Podemos seguir Ya entonces me queda poquito Para subir de nivel A mi personaje Lo cual me parece bien Ok Ok A ver Las bolitas más tontas Imagino que tengo La llave que pillé Bueno, vamos a grabar La práctica Vale Un guardador rápido A ver si podemos ver Más o menos Lo que hay por aquí ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Se pone? Ah ¿En qué? Del culto Iniciado Iniciado del culto Están heridos todos Me parece bien Hay bastantes enemigos Eso sí Que son de nivel 6 Además Por favor Estos compañeros Están tan concentrados En su trabajo Se parecen Están imperviables A cualquier otra distracción Ok Vaya parece que no están tan Parece que no están tan Metidos en su mierda Es un montón Intentar ir con este Por lo más A ver esta gente Vaya A ver esta gente Para que no la hagan focus Llega A este Sí Madre mía Y hemos subido de nivel Perfecto Ah El equipo de esta Está roto Voy a mover Me da igual Que me lo tanqueo Yo todo Que hace falta ¿Qué está haciendo? Te voy a por mí Uff Eso me va a gustar ¿Veis? Yo eso tampoco Y ya está Cuantas mierdas Tienen ellos De verdad Como son un montón Tiene muchos Muchos turnos Ahora Tío Ya empezamos Con las mierdas Que nos gustan Tengo que poner algo Que me dé resistencia A eso Creo que es lo de Creo que es lo de Fuerza voluntad No lo otro Musculatura De morraje Joder Ok A ver Nueve Tío Es que nueve Es mucho No se le puedo dar No le puedo dar Porque está el otro Justo delante Me parto Y así me voy a dar A mí Así que no es plan Vale Pues nada Aquí está Está en medio Eterno Silencio Te espera No Y dos Perfecto Me cago Y la puta Por lo menos Me quito algo Y ya que estamos Hemorragia Tullido Y enfermo Débil Se quedan Pudo infectado Ah Por poquito No me lo puedo usar A mí Tío ¿Cuánto gasta? Tres O sea Me puedo mover uno No Justo Ahí está Perfecto Si me quito la hemorragia Y ya Yo yo no sé Ellos no se bloquean No Con nada Buf Peligro Tres 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 Estoy un poco en la mierda ¡Suscríbete al tiempo, ¿eh, mis amigos? Perfecto Voy a usar tirador No puedo dar a estos dos a la vez Por culpa de la mierda de crono esta No, es que me arriesgo a darme a mí, tampoco es plan, ¿eh? Hostia, espérate Vale, me quedé más fiesta de lo que parecía A primera vista Buah, ahí tengo que usar el ariete, ¿eh? ¡Uff! Este camino Es que si uso esquina de hielo Pero no puedo, por cierto Corre el riesgo de que De no poder usar después lo otro Así que hacemos así Y ya está Estoy petrificado ¿Por qué? Tío, no He fallado No Joder, tío Pero es que Creía que iba a poder usarlo otro, tío O sea, poder atacar yo Ahora vuelve a afectar la mierda Perfecto De momento le va bien Ahí está Ya tiene morraje así que se va a morir Así que si puedo atacar a otro mejor Vale Buah Esto hay que hacerlo ahora Me da igual Tener ¿Qué forma? ¡Ay! ¡Hijo de puta! Forma graciosa de rebotar Mi corazón Es demasiado lentamente para sostenerme ¡Uff! Es un problema Voy a ir a por este ¡No le puedo atacar! ¡Qué hijo de la gran puta! De verdad Voy a ayudar a este Muy bien Eso seguro que le va a ayudar un montón Claro que sí ¡Hijo de la gran puta! ¡Uff! Voy a matar a ver si ya tengo que ir por el culo ¡Mirá, Ferman! Esta debería... Ahora sí, ¿no? No está a la vista ¿Para qué me pongo lo de hipermetropía? ¿Alguien me lo explica? ¿Qué? 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 Venga, no me mates al otro, por favor Por lo que pudiera pasar Me gustaría ponerme aquí Que me hiciera una bola de fuego o algo Y quemar al suelo, la verdad Tío, ¿por qué fallo, joder? 65% ¿Es porque tiene alguna cosa especial o algo? ¿Entonces de qué me sirve lo de hipermetropía? ¿O esto se considera que está cerca? Porque si no, no lo entiendo ¡Hala! Se acabó Bueno En el cementerio, ¿no? ¿En el cementerio, no? Claro A ver, qué grato, Dios Y reparar también, si puedo Lo que esté más en la mierda ¡Calavera, condición! Bañera Muy bien Muy bien Estoy vacía, no me interesa Ay, coño Ah, lo he pillado todo, vale Pero esto es del laboratorio, esto sirve de Ya No A ver, esto Algo más por aquí Otro de tortura ¡Claro, súbete! Es una buena idea Secredos del pergamino Ok Pasta de madera Súper útil La madera ancha ¿Es el mismo libro? ¿Es el mismo libro o...? No lo sé Diversión con fluido Me encanta el nombre Diversión con fluido Suena Suena de puta madre ¿Sabes? Aquí no hay nadie Te voy a subir Hmm, creo que me quedaré De ese particular Diversión Vamos a ver Un momentito ¡Guau! Evelyn tiene tantos amigos Espero que ellos Hacen lo que le preguntaron Sí, seguramente Tengo que seguir Cubrando Muy bien Se va a hacer un folio de papel ¡Gracias! Un pergamino de resucitar Con lo cual me parece Como bueno Como una nueva pinta Un instante de villal ¿No? La femia Que los siete dioses no existen Ni han existido nunca Los dios de jam Blablabla Blablabla Muy bien Ni ahora para dónde hay que ir Alambique 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 Aquí hay una puerta Ahí, vale Tenemos que curarnos Eso sí ¡No! Bueno Curarnos no Reparar el equipo Coño Y subir de nivel También a poder ser De hecho Vamos a hacer esto Un momentito Actitudes La voy a poner De primera Hidrosofista Nivel 3 ¿Vale? Son tres puntos Pero bueno ¿Qué más tenemos por aquí? Crear Hierrería Afinidad elemental Abusón Conjurador Un uso extra Hablidoso No, lo voy a poner esto ¿Vale? Hablidoso Y así Me puedo poner Nivel 2 De piloquinético ¿Vale? Esperate Que también hace ver Que haga más daño ¿No? Perfecto Muy bien Y ahora yo Personaje Vale Eh Hombre de armas Tengo que subirme Sí o sí Vale Y puntos de talento Esto puede estar bien Si me quisiera centrar Oye Los animales No me hace falta Abusón Podría estar bien No Esto no Cinco tenedores Escapista Los solitarios Madrugador Vale Una sopla Vale Esto Ah Esto me puede venir bien ¿Eh? Porque derribado Y todo eso Me lo aumentaría Más grande y más fuerte Esto suena muy bien Un punto adicional Un punto de atributo Kill gruesa Salud de hierro Vitalidad adicional Subidón Valiente Pues uno de estas dos O salud de hierro O piel gruesa Son prácticamente lo mismo Es más Aguantar más los golpes Eso me aumentaría Mi armadura Ahora mismo En ocho Y salud de hierro La salud En Treinta y uno Como ambas están ligadas A una habilidad Que voy a subir Que es piel Que es piel de armas Y va a decir Que es hombre de armas Cualquiera Creo que me acabaré subiendo las dos Es que mira Me voy a subir Esta mismo Y ahora venga Vamos a ir al inventario Golpe incapacitante Perfecto Y En la otra Que era ir adivina ¿No? Luz divina Casi Y tú A ver ¿Qué tienes por aquí? Voy a prender Algunas de estos dos No Esto es de Novato de brujería No tengo ningún nivel Así que En la mierda estamos Y ¿Tengo alguna habilidad más Con los demás? No ¡Eh! Pues mira que bien va Todo esto Vale Eh 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 Primero Primero de todo No No ¿Cómo se hacía esto? Un inventario ¿Era, no? No Eh ¿Crear? No ¿Cómo se hacía esto? A ver si voy objeto por objeto Vale Voy a repararlo Lo que está roto Y ya está Lo que se hace así ¿No? ¿Perdone? ¿Qué es lo que se pone Que está roto? ¿De esta? Ah, ¿de esta verdad? No 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 Se supone que tiene La armadura rota, ¿no? Pero vamos Igual Graf Eh Esto sí Muy bien Entonces la otra a lo mejor es el arma, ¿no? Ahora que lo pienso Sí Pues coño, miren, eBay Vale, vamos a ver El médico Uff Ya Ya no hace falta reparar la otra Me la he volado de fuego Y hay más daño Perfecto Guárdame la partida, por favor Antes de seguir Por tercera vez Vamos a curarnos Es que el zombi, guay Silencio Y esta es la tía que vimos El consejero directo se ha convertido en un zombi Muy bien Leces por mi Arte Es que Tu funcionas se ha cumplido, Cáucelor Te agradezco por tus esfuerzos Y Es como Me Solo Por tu Por tu Me Es Me Me Oh Y De Por cierto, tengo un mensaje de los orcos Holy Conduit lo ha llamado, o sea, como conductora sagrada O conducto ¿Qué es eso? ¿Tú? Tu espantando a través de mis asuntos me ha costado mucho 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 que nunca sabrás Qué placer es que ver la fuente Criar tu último descanso Ese maldito es solo un asunto, un herramienta Pero los conductos confiaron en él Yo fui decidida a descubrir por qué y lo resurgí Su incapacidad de cooperar ha demostrado algo Un asunto, pero no importa Estamos casi llegados, ¿no? ¿No? Solo un poco más dolor Sí Un asunto Un asunto Disciple de sangre Chacer de la vida Un asunto Ok Braccus rex Un asunto 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 Lo que lleva dentro de él es fenomenal. Él nos ayudará en nuestras tareas, Hunter. Todo lo que has visto, todo lo que estamos tratando de hacer, esto es solo el comienzo. ¿Tienes decirle a mi piedra, supongo? Ha! Se llamó así por una razón, Sauce Hunter. Voy a decirlo sencillamente. Empezamos con la piedra. Una hermana hermana, pero no tan especial. Tiene un potencial, pero... conocido solo por la gente. Si lleno de sangre, la piedra tiene el poder para curar. Una vida entregada a la piedra, es una vida que uno puede dar a otro. Para salvar una gran vida, una gran vida debe ser sacrificada. Esto es lo que nos enseñó la piedra. Lo que nos enseñó. Considerando el turno inminente de la piedra, Sauce Hunter. Deberías confiarme cuando digo que eres mejor fuera muerto. Braccus Rex está creciendo. Y pronto, Sauce va a vivir de nuevo. Claro que tengo. ¿El zombie? Hostia, porque se ve. ¿El zombie se ha muerto de esto? Que la excepción. Ah, muy bien. Empezamos de puta madre, ¿vale? Claro. Muy bien. Ok. A ver qué tenemos por aquí. Más dos. Este ya lo está en un dosis. ¿Veis? Este ya está en su... Es lo que tiene que estar, vaya. Pero bueno. Vale. Nivel seis. Demonios sangrientos. Carnero demoníaco. Carnero demoníaco. Carnero demoníaco. Teniente de hueso. Y ciclope mago. Pues la verdad, no me convencéis nada, eh. Hostia, lo he hecho al revés otra vez, tío. Cuestión de acostumbrarse. Y ahora no puedo usar... Bueno, sí puedo. Espérate. Tierra. 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 Y este... Agua. Fuego, agua. Vale. Voy a intentar envenenarlo. Este es agua también. Vamos a usar alguna... Venuda venenosa. Buah. Buena idea, pero mala idea. Envenenada. A lo mejor así. Cheto. Le doy al mío, ¿no? No. Perfecto. A ver, ¿y ahora qué puedo hacer? De los objetivos que estén dentro del área de... Ah, amigo. Vamos a usarlo ya que lo tenemos, ¿vale? A ver... Ha dicho enemigo, ¿verdad? Inmune a calabrado y a calabrado de qué me sirve, por cierto. Porque le ha afectado a otro. A ver, que fallo más tonto de verdad, con lo de este de verdad, me tengo que acostumbrar, no le podría haber dado bien, joder, la vida, la vida, ¿eh? ¿Qué hace? Ah, que invoca a otro, te parecerá bonito, ya estoy medio muerto, pero vale, ya no está acelerado, ya no está ralentizado, ¿por qué? Joder, hermano. A ver, ¿qué tenemos por ahí? Creo que voy a intentar usar la esquirla, ¿eh? Ay, qué pena que no tenga. Tío, no tendría que haber puesto al otro ahí en medio. Bueno, esto que servía para curar ceguera, ¿no? No. Pues, vamos a ver si tengo algún pergamino que me interese. ¿Algo purificadora? Cegado a un enfermo infectado, hemorragia elijada y toque por un trefacto. Tío, que menos auxilio, hemorragia tuya y de enfermo. Tío, de verdad, les podría dar a todos, prácticamente. Ah, míralo, es que no puedo. No me quiero mojar ahora mismo, la verdad. Voy a tocarla a ella. No, 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 no. Buah, se va a llevar dos ataques. Me inmolo, así en plan de... ¿Yo? Ay, eres un héroe. En serio, que no te digas lo contrario. Perfecto. Y ahora vamos a usar... ¿Esto qué sirve? No me interesa. Esta podía curar... ¿Ceguea? Débil, cegado, mudo, infectado, sí. Pero... ¿Qué pasa eso? Me cago, me he muerto. ¿Qué explota ese bicho? ¿Yo qué sabía? Pues estamos en la mierda. Me han matado. ¿Yo qué sabía que esos bichos explotaban? Estamos en la mierda. Pero mira, ahora puedo hacer esto. ¿Por las de daño? ¡Ah! Ha reparado. Con tornamos. Se ha curado porque se ha metido ahí en el agua. En el agua, en el fuego, vaya. Esto lo voy a curar, ¿verdad? Porque con esta tengo los de fuego. No sé. Intento retener a esta. Joder, hermano. ¿Cuál es la probabilidad de darles? 37%. Por la mierda esa, tío. Si es que no me la tendría que haber puesto. Si es que yo lo sé. Bueno, no, no. Bueno. Uh-huh. Uh-huh. Oh, Dios. Ahora si 4 ataques Joder que bien Ok Vale vamos a intentar Hacer esto Diferente Vale Se me recuerda que creo que tengo aquí Algún objeto Una flecha No son cuentas de flecha Interesante por aquí Pues diría que esto sí Esto era interesante Resistencia No está un poco la gran cosa Vale Vamos a hacer Lo que hago otra vez Ahí ya no tengo lo de Vale como son enemigos que tienen Muchos de los enemigos tienen Resistencia Al fuego Voy a volver aquí para ¿Está bien? Invocar el lobo Voy a volver aquí para esta ¿Vale? Está rota pero Lo voy a reparar Muy bien Venga y vamos a usar Esto Aquí Y no me he curado Porque estoy muy listo Al bracero Al bracero Al bracero Ay Dios Creía que iba a curar al bracero De verdad Os lo juro Invocar el lobo Vamos a pasar a cambiar algo rápido El lobo ha muerto Muy bien Pues nada Si lobo Ahora no voy a hacer lo mismo De antes ¿Vale? Esto si me viene bien Porque si lo doy a ella Mejor ¿no? Vale Voy a usar este tornado de invisible Y me voy a mover si puedo Ay Dios De verdad Descargado Igual Gras medio muerto Claro que sí ¿Sigue invisible? No porque se ha hecho daño De verdad Vamos a intentar Ahora me ha salido Relativamente bien Albro del WorldGraph Ahora De estos bichos No lo entiendo Que tengan tantos turnos Usted va a invocar otra vez ¿No? No puedo ver una cosa En este merc No No voy a dejar nada más Que tengan por ahí Dos hibras Perfecto 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 Por este Tío Lo otro al final Me ha venido peor Yo no lo entiendo De verdad No puedo ver Y ya está Y se cura 150 vidas Ha empezado muy mal esto Lo que no es justo Es que Empiece el combate con los enemigos Atacando Porque si A mi gente no la puedo mover ¿Vale? O sea, mi gente está como Y ya está Y empiezan el turno Y me atacan en masa Y pasa lo que pasa A ver Estoy flanqueado, de verdad No puedo hacer nada Uno Dos Tres Tres, ahora tres ataques Hace mucho daño, tío ¿Otra vez? Pues nada Genial Vale Voy a intentar Dinero, de nuevo Cúrate Voy a intentar Hacer Otra cosa Por lo menos para que no me acepte Para que no me dé A varios en A la vez Voy a poner aquí ¿Vale? Voy a dejar un poco separado ¿Vale? Es lo único que se me ocurre, tío Por aquí Ahora yo Si me acerco un poco a esta Vale, me imagino que entraran todos en combate Pero vamos Yo que sé Por lo menos solo le da uno Ah, no A tres Vale Gracias No me ha quemado Simplemente me ha hecho un poco de daño Lo cual ya es un plus Si me mata un bicho de eso Si me mata un bicho de eso Ya tengo medio ganado Vale Ahora vamos a usar esto Para ponerme Yo que sé No Va a quedar aquí En el lateral ¿Vale? Y ahora Me voy a volver invisible ¿Vale? Ahora sí Ahora sí Es cuestión de planear también Aquí un poco A ver La flecha explosiva ¿Qué hace? Daño de fuego Flecha congelante Está muy lejos esta, tío Esta es la que he puesto un poco demasiado lejos No pasa nada Vamos a ponerla Aquí se quemaría Me gustaría que esas cosas me las dijeran La verdad Lo hacen insuficiente Si utilizo una flecha Cuatro Perfecto Veneno Quizás Es una nueva venenosa Si, ¿no? ¡Buah! ¡La rata a la mierda! Me ha encantado Pero buen combo Que me ha salido Oiga Es que lo que tengo que intentar Es matar a estos bichos Sin que me exploten en la cara Tío La verdad No sé si puedo Hacer un Este ya me va a explotar en la cara Quiero o no A menos que pase de él Y lo maten al final del todo Ajá Estás bien Dentro de mi rata ¿Le he curado? No Tendré que haberle hecho lo de hemorragia Pero bueno Lo de acalorado No sé muy bien Para qué me sirve La musculatura La musculatura de los objetivos De estados alterados Sí Pero ahora mismo es que los tengo No se vea el objetivo Tengo que intentar quitar Más gente en medio No me hubiera importado Pero veis Está yendo mucho mejor Ahora va a cambiar todo En cuanto mate al bicho este Y explote en mi cara Veréis Qué divertido ¿Quién ha muerto? Ha muerto el demonio Perfecto Me ha hecho mucho daño Pero por lo menos Este turno me estoy curando Esto ya está hecho Ahora que tú quieras Verse cura A este bicho Que tiene de especial Envenenado y aturdido El agua Fuego no le puedo usar Agua y aire Entonces no le puedo atacar Cuerpo a cuerpo Ni con destello Puedo usar algún pergamino O puedo atacar Directamente a esta Que tampoco me vendría mal Directamente no Pero lo le puedo usar a esta Esto Algo es Guardarlo Por siguiente ¿Vení al lado O lo he dado Lo de morragia? Lo de morragia Vamos a intentar Le hice un objetivo No le puedo venir bien Contra este Perfecto Si la dejo sola Ya me preocupa menos Así que me gustaría Quitarme este del medio Aunque tiene vista Que tengo que matarlos A todos igualmente Esto ya está Más que doneo Perfecto En la wargraf Tú puedes Yo confío en ti Sale mucho daño Casi Derribó Ha fallado Perfecto Perfecto Invocar a alguien Lo sabía Es que lo sabía Por eso me lo tenía Que evitar de media Si va a curar Curar a la otra Seré hijo de puta La fecha de shadows Este te imagino que tampoco le puedo usar Venga que está muerta ya Coño Ah si Me gusta Pues el graf Es MVP A mi de claro Esto curaba la ceguera ¿No? Con esto No es que no Porque no Quiero problemas ¿Y cura vida esto? No Pero bueno La mía que me la vais a matar ahora Con lo bien que iba Ok No puedo atacar con la Esta es de fuego ¿verdad? La mía que me la van a matar O sea No puedo tratar Pero bueno Por favor A ver Química La mía que estaba No puedo hablar Y ya está. Es suave, mis amigos. Otras veces. Por delante de una mesa no puedo. Pero ahí estoy atravesando candelabros, estanterías. En la esquina y todo. A ver que me te lo enfrentará el hombre. Ya. Oh, aquí estoy. Un hombre que no hay más. Un monstruo en la mesa. No valiente de la gracia de la conciencia. Y ya. Y el mismo mismo. Jake, counselor de tu día. Sorcerer de tu noche. Martyr en la muerte. ¿Qué significa? ¿Tienes contestado? ¡Ah! ¡Eres presumptuoso! ¡Miré! 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 ¡Fascinante! 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 ¡Cuando! ¡Fascinante! ¡Fascinante! ¡Miré! ¡Miré! Yo llamo a la Bruja Blanca. Así que Icara o Icara es buena, ¿no? Ella le mató a sus enseñanzas. ¿Puedes creer eso? Ella podría ser la mano muy ligada, pero ella le mató. Oh, dame la gloria a ella, Leandra. Te invito, abrile sus ojos, grita, déjame mi murder, una historia de la muerte, la hora de la noche, Un lugar extraño que tenía la identidad. Un lugar extraño que tenía. Un lugar extraño que tenía. Un lugar extraño que tenía. En la noche que me maté, ella no podía pensar que me hubiera confiado donde ella no había. Ella me llevó vuelta a la vida para que me enseñara lo que sabía. Ella quería trabajar su camino de vuelta a la confianza de la confianza. Pero como viste, Leandra no tenía intereses en Evelyn. ¿Puedo comerciar con él, de verdad? No hay partos. Ah, pero no tiene dinero, vale. ¿Puedo luchar contra él o...? No se lo hagan cosas. Digo, a lo mejor tiene algún objeto especial que si no solo compra ahora no puedo comprarlo ya. Pero bueno... No sé que se va a hablar con Tobic. Perfecto, perfecto, perfecto. Bufando mal ambiente. De un portador excitable. ¿Por qué? Como siempre, antes de que pase nada, vamos a curarlo. Cambiar otra vez. Bufando los 7, estoy restaurado. Perfecto. Y ya. No, no. Orgraf, Orgraf. Ah, está bien. Ok, algo más por aquí. Te imagino que tendré que volver a hablar con... Con quien sea, ¿no? O a lo mejor hay algo interesante. Vamos por otro de tortura. Una calavera. Y al que no me interesa en blasfemia. Ya lo vi, ¿verdad? Ya lo vi, ¿verdad? Un cuerpo muerto. Un diente. Genial. Interesa pillar frascos vacíos. A lo mejor se utilizan para... Para hacer pociones, pero bueno. Yo qué sé. Un caja. Perfecto. Perciencia y telequinesis. Ajá. Uf. Bueno, una... Un hechizo de... Perfecto. Perfecto. Inmunidad envenenada. Muy bien. Un hechizo en blanco. Un hechizo en blanco. Un abrecarta. Fascinante. Reacción de libros. un poco más por aquí por aquí porque esta todavía no decía de tortura el dinero blanco ya está, ¿no? ¿estamos terminados por aquí o qué? ¿ahora qué? bueno, no mató a Jaycee sino que es una necromántica y lo ha resucitado subjetivo de... bueno, extrae y Andres intentándolo Icar es la hermana de Leandra tenemos que encontrar Icar y seguir indagando perfecto puedo... aquí ya no hay nada, ¿no? no usa los puntos de derrota de aquí aquí tengo que hablar con Aru con el... ah, mira, pues sí pues sí no, no, no. no, no. no, no. Los lunáticos que buscan su alcance deben ser detenidos, a lo que sea el costo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bracus se descargaría el rey de demonios en la perfección y malas, dado la mitad de la oportunidad. Para el mundo, para ti y yo, que sufren sus perversiones una vez más es inestimable. La posibilidad de su retorno es más que lo puedo bear. Y Iqara, que ella ha sido descargada a esta desculpa de negocio, adds insultos a insufferable enfermedad. Hay rumores que Bracus' cuerpo se descarga en los baús de la iglesia abandona la iglesia de los siete, en Sysiel's eastern hinterlands. Este lugar está cruzando con los muertos estos días, así que los rumores pueden ser verdadero. En el lugar de Leandra se descarga, los muertos se descargan a la izquierda y a la derecha. Y incluso en la muerte, el corrupción de la corrupción de los tiempos perdidos, parece que persiste. Vamos a ver un momentito, a ver si tiene algo... Esto no lo puedo pillar todavía. Esto no lo puedo pillar. Esto yo lo tengo. ¿Fue, enfocado? Ah, vale. Tengo que pensarlo. ¿Alguien de la lairia de Evelyn menciona el nombre? Cassandra. Es nada, Hunter. Nada. Mi mente está enrejada, pero... Me sentiré mejor pronto, después de que has cortado Leandra's dark pursuits. Leandra. Me conocí, aunque no he visto en años. Como sabes, ella y Ikara son sisters. Es difícil para mí creer que ella está liderando este culto. Que ella es deliriente suficiente para ir a la fracos, rex. Pero, claramente, su involución no puede nunca ser deniado. Ella es tan inteligente como 10 wizards que se juntan, Hunter. Un enemigo que se preocupa. Ahora, dijiste que Jake y Evelyn llamaron a ella la Conduit, ¿no? En ese caso, ella puede ser solo la head del Immaculado. Hay una ciudad en los bosques del norte de Cyseal, donde una nueva religión se ha tomado. Los seguidores se llaman Imaculados. Y he oído decir que ellos worshipan a un líder llamado The Conduit. Esta ciudad se llama Silverglen. Y, si mis suspicions se encuentran correctas, hay sorcería en trabajo allí. La mental implicación de Ikara en todo esto. Esa es una gran mujer, Hunter. Una campeona de todo lo que es bueno y pura. Ella puede haber matado a Jake, pero, luego de nuevo, el hombre se convirtió a ser un guerrero guerrero. Pues sí, tiene sentido. Solo puedo surmizar que ella está en los esquemas de su hermana sinistro, lo que me hace miedo de su seguridad más que nada más. Ok, ¿tienes idea quién podría ser el desconocido del que nos habló Jake, con el que ha estado leyendo en la taberna? Estaba quedando. Alas, no tengo el más foggiesto. ¿Un otro sorcerer, tal vez? ¿O simplemente otro víctima de las plazas de Leandra? Sí, 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 sí. Vale, tiene pinta de que nuestro... ...por así... ...de que nuestro... ...por así... ...pues sí. Y así, el misterio se ha resolvido. El counselor Jake fue murdado por esta so-called white witch, Ikara. Pero, como se está, creo que nuestra próxima preocupación es Bracca's Rex. Claro, lo que tenemos que hacer, ver el de Leandra y todo. Entonces, de nuevo, nuestra misión fue resolver el counselor Jake's murder. Un trabajo... Bueno, cauto y atrevida. Perfecto. Pues, muy bien. Bueno, voy a ir un momentito. Uy, perdón. Ah, bueno. Mi coño. Voy a curar. Por favor. Quiero ir un momentito a hablar con el... ...el Capitán Aureo este de las pelotas. Aunque no... No me hace mucha falta. No sé qué hace el efecto acalorado, pero vamos. Esta es la selenia con la que hablé. Y terminé varias misiones. Good to see you again, Source Hunter. Let's not add the eye eye with my four two still. So I the chances of... Ya nada, ya hay nada nuevo. No sé, como este dijo que le informáramos de la investigación, de lo que sea. Lo mismo por hablar con él conseguimos algo. Aunque tengo miseria de jugar, la verdad. No parece que... No parece que este señor se haya de mucha importancia, ¿eh? Pues nada. Podemos hablar con la viuda. No recuerdo dónde estaba, pero... ¡No, señor! ¡Buenos a los siete! ¡Estoy restaurado! ¡Para! Una cosa menos. Era justo de este edificio, ¿no? No sé. Creo que sí. Tardo menos en la grabación. Y doy la vuelta. ¡Eh! ¡Suéltame! No puedo moverlo. No, esperad. No, ¿verdad? No, tardo menos, ¿eh? No se crea. ¿Dónde está? Boa, está tan lejos. Así que voy a tardar nada. Vale, pues de todos modos lo vamos a dejar ya por aquí, ¿vale? Porque creo que llevo bastante. ¡Eh! Bueno, ha sido un poco guarro lo del combate ese, pero... Es que tampoco teníamos mucho más que hacer. Podríamos hacer mucho más, ¿verdad? O sea, morir y... Hay hoy error, que se dice. Vale, ahora tenemos disponible varias cosas. Yo creo... Esto no lo he pillado, ¿verdad? No. Antes de ir aquí, que es a donde tenemos que ir, que ya os dije que era esta zona que tenía pinta de... Podríamos intentar ir a lo de la playa, ¿eh? ¿Vale? A la cueva extraña, que había un montón de orcos, ¿se acordáis? O probar alguna cosa más, no lo sé. Pero ustedes, vamos a ir aquí un momentito, ¿eh? Que no hemos ido, ya os lo he dicho. Y a lo mejor hay algo interesante. Pero bueno, lo vamos a dejar ya. Y ya, pues eso. Para lo que me halla lo mismo, o lo que sea, le interesa que diga que su marido se ha convertido en un zombie. ¿Eh? ¿Esmeralda? Pues nada, parece que tampoco le interesa mucho lo que hemos descubierto sobre su marido. Vale, pues ya está. Ahora sí, lo vamos a dejar por aquí. Y para el próximo vídeo vamos a ir... Aquí, quiero ver esto, ¿vale? Y ya luego iremos a lo mejor a la cueva... Iremos a la cueva extraña, o yo qué sé. En fin, lo dicho y lo vamos a dejar por aquí. Espero que les haya gustado el vídeo. Un saludo a todos, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo.